Hola amigos como estan y bienvenidos a un nuevo video de World Zero Finalmente estamos de vuelta y han metido bastantes cosas Yo digo que este dia estaremos jugando las nuevas dungeons y presentando algunas cosas nuevas Y ya en el siguiente video jugaremos la torre 5 que yo aun no lo he jugado para nada Así que dicho esto empecemos Ok gente como dije han metido nuevas dungeons Han metido la segunda dungeon del mundo 5 y del mundo 6 También van a meter la segunda del mundo 7 pero no se que semana Pero dijeron de que la van a meter en este mes a ver si cumplen Ok entonces empecemos con Kono Inferno la segunda dungeon del mundo 5 Ok aquí nos encontramos en el área del inicio Según estos NPCs va a tratar sobre algo de Ignis Quien sabe tal vez el jefe final sea un jefe que fue quitado de la torre Porque digamos hay un jefe de mundo que es un jefe que antes existía en la torre Ya ven de que ahora nada mas esta el jefe final pero antes eran 5 jefes Bueno contando Ignis Pero si aquí esta Ok nada mas es una animacion me voy a empezar a lanzar cosas ahorita Mmm quien sabe ahí se quedo Bueno yo voy a seguir Inga su maquina pues si esta lanzando cosas Pero la lanzo a la lava ni me hizo daño Ok se nota que han arreglado la vida de los enemigos en las misiones Porque antes cuando subias incluso un nivel de dificultad la vida que tenian los enemigos era exagerada Me acuerdo que incluso ahorita con nivel 87 los enemigos duraban bastante pero ahorita esta tranquilo Ya lo arreglaron no se si era un bug o lo hicieron intencional pero si estaba muy jodido Eh no manche Ay ahorita estaba checando las recompensas del evento de Halloween y no manche si me arrepiento nada de no haber participado pero pues no podía jugar en ese tiempo Pero si metieron emotes exclusivos Sabiendo que iban a meter eso si me hubiera puesto a jugar si o si Pero bueno Ya paso Y pues para el de navidad tampoco creo que pueda jugar Osea va a ser navidad Y si mira este es otro de los jefes que estaba en la torre antes Y no es el jefe final Nada mas falta que aparezcan todos los jefes que desaparecieron de la torre Faltarían dos si ese es el caso Ya que pues uno ahorita es un jefe de mundo Luego estaría este Dos mas Y pues el ultimo seria Ignis Y bueno yo digo de que nada mas voy a jugar unas semanas antes de volverme a ir Pero si voy a grabar bastantes videos La otra vez pues hubiera grabado con anticipación Pero pues no sabia que me iba por bastante tiempo O mas bien que no iba a jugar Porque pues si estaba en mi casa Pero pues no estaba jugando Absolutamente nada Ah ya finalmente ahí esta el jefe Si es otro de los jefes de la torre Era de esperarse No y con el daño que hace no Incluso si me quedo aqui no pasa nada Bueno mas o menos Es que pues tengo dos buffs de defensa Oye tengo dos buffs de defensa Y aun asi me quita bastante Si no tuviera nada ya me hubiera muerto Aunque bueno creo que estaba parado en la lava Creo que esa lava tambien me quita bastante Bueno Ahorita cuando muero usualmente se quita todo el daño Así que ya no lo pude comprobar Pero bueno esa fue la segunda dungeon del mundo 5 Ahorita vamos a pasar a la segunda del mundo 6 Ok ya estamos en la segunda misión Esta misión se llama Treasure Hunt La estaré jugando también en difícil Lo primero que veo es un pirata en T-Post Ah mira es la continuación después de derrotarlo Uh ok ya entendí porque esta misión se llama Treasure Hunt Ok ok perfecto A darle a darle Ok también esta misión la estaremos jugando en difícil A ver el mapa Eh pensé que iba a haber una animación ahí viendo el mapa o algo Pero bueno Ok otro boost lo voy a aprovechar con Con la montura Ok tenemos un parkour Nada mas empezar Y a ver que jefes tocan Seguramente va a ser un jefe de la torre De la torre 2 Porque pues la torre 2 tambien tuvo 5 jefes Creo que a partir de la torre 3 es donde ya no hubo Nada Donde ya empezaron a haber rondas Digo hordas no rondas Ah y pues antes de entrar a esta misión estaba checando un poco El mundo 6 a ver si había un cambio Y metieron waypoints finalmente Después de tanto tiempo Eh tal vez era un mapa chiquito Pero pues si hacía falta unos waypoints Y nada mas fueron 2 Así que no esta mal Si hubieran sido mas Destruiría era exagerado eh Ok si Aquí tenemos el primer jefe de la torre 2 El cual Este es el enemigo Mas rosado de todo el juego Que yo me acuerde Oh Eh Malditos cangrejos me empujaron Nice Level up Ahora te lo dice Oh No pensé que fuera a ver un tornado Se me olvidó que activaba eso Pensé que iban a caer espadas Es a lo que estoy acostumbrado Eh El mismo movimiento todo el tiempo Que es eso Ok Ok a ver si Inga su maquin Uh Eh Esta fácil Bastante fácil Ok ya estamos en el jefe Esta dungeon fue mucho mas rapida que en la anterior Ah Mira Son waves A ver si solo son waves Tal vez al final haya un jefe Quien sabe Ay no manches Tengo que proteger el tesoro No sabía Ok ahora si Ahí viene Eh aléjate pelo Ah finalmente se entra en mi No pero aléjate Que si lo va a terminar destruyendo Ok Aquí si ya no me va a hacer nada Si me cuido bien No le va a hacer daño al jefe No manches Eso si no me fijé si los enemigos aparecieron Después de cierto tiempo Cuando alcanzó la mitad de la vida Espero ya haya sido la vida Para que ya no vuelvan a aparecer Ah no Me voy a guardar el focus Por si acaso Ah Y si Era el único jefe GG Este mapa esta chido eh Creo que esto hubiera estado mucho mejor que el de la torre Se me hace mas creativo Ok Esas fueron las dos dungeons Ahora estaremos hablando de Las nuevas cosas que han ido metiendo al juego Para empezar yo digo que lo mas obvio Sería el salón O la peluquería Yo digo que esto es De las mejores cosas que han metido Porque pues ya puedes modificar a tu personaje gratis Bueno Sin pagar Robux Aunque hay algunas cosas que aún no ocupan Robux Como digamos las marcas que serían como tatuajes en tu cara Eh Pues aún no ocupas el pase premium Que costaría 400 Creo que nunca ha cambiado ese precio Pero si Las cosas que están moradas son las que ocupan lo premium Y fuera de que ya puedes cambiar tu personaje Sin estar en el menú Como han metido muchos nuevos eh Cabellos Ojos Cejas Etc Y pues si Ahora hay muchas mas opciones Y cada cambio Te va a costar 10 mil 10 mil de oro No es mucho Más bien no es nada Prácticamente gratis Si de hecho aquí te marca los que son nuevos Y no te quita lo nuevo Nada más por picarle Y probarlo Para que sepan Por otra parte Han metido una nueva opción Para regalar cristales Se puede seleccionar Aquí directamente Cuando vas a comprar los cristales O también Aquí te aparece una opción Cuando seleccionas a una persona También una de las nuevas cosas Que yo digo Que ya todos lo saben Pero fue de lo que metieron Justo cuando me fui Es de que Cambiaron el sistema De las misiones diarias Ahora Si completas Aquí dice Si completas Todas las misiones diarias Te van a dar un regalo extra Y cada 5 días Esto se va a reiniciar No va a afectar Con la semana Digamos Si estás en el día 3 Y se reinicia la semana Esto no se va a reiniciar Eso no tiene nada que ver Y como pueden ver ahora Te pueden dar cofres de auras también Entre otras cosas Y pues obviamente Han metido nuevos mascotas Con la salida de la nueva torre Y aparte Hay una mascota extra Aquí en la side quest Y yo digo Que se puede hacer Sin concentrarse En esa misión Ya que pues es de derrotar Al jefe de la torre 5 Que yo sepa este es Porque pues Si me spoileé De que era un dragón Más bien aparecía En la mentada portada Luego de World Zero Cuando sacaron La nueva actualización Pero si Aquí está Creo que el cambio Que más estaba pidiendo Que yo digo Que es mi preferido Como mercader Es de que ahora Ya puedes cambiar Entre servers Déjenme les muestro Aquí está Servers Ya puedes cambiar Entre servers En el mismo mundo Esta era una opción Que pues estuvo En Besteria Y ya Ya la había comentado Varias veces Pero ay Que a gusto Poder cambiar Entre servers Y tener que Tener a un amigo Ahí Y pues está Más a gusto Porque a veces Te conecta Digamos En la noche A un server Con muy poca gente Y esto ya Lo soluciona todo Y bueno gente Yo digo que eso Ha sido todo Espero les haya gustado El video Nos veremos Muy pronto Así que Atentos Y bueno Dicho esto Adiós Un gnomo Estaba andando Em cima Do asfalto Foi para uma lagoa E encontrou um sapo Depois ele viu o humano E percebeu Que quando ele pisou no sapo